Esa que ven es una de las imágenes más espectaculares que nos ha dejado el temporal de estos días. Hoy en Donostia, ni el Cursal, ni la Concha, ni el Acuarium, el lugar más visitado, ha sido este, el paseo nuevo. La gente se ha acercado aquí para ver... A ver la piedra que ha caído. No se habla de otra cosa en Donostia. De otra cosa, no. Es muy grande, es muy grande. Y gracias a que no ha cogido a ninguna persona, ni a coche, ni a nada. Buena ha caído, si le coge a alguien. Como pasamos todos los días, si no es a la mañana, es a la tarde, al oír esto en la radio primero, me dio un volco, digo, ahí va, fíjate si no se va a pillar. No ha llegado más lejos porque no tiene mucha altura. De donde se ha desprendido, pues no ha rodado hasta la carretera. Pero si se cayese, por ejemplo, ese de ahí, incluso podría impactar con el edificio este. Soy de la sociedad fotográfica, que está aquí, es el edificio que tenemos aquí al lado. Y bueno, un poco preocupados porque pueden seguir cayendo, ¿no? Si cae una de estas piedras encima del edificio nuestro, llega hasta ahí, hasta el sótano. O sea que... Los habéis librado, como aquel que dice, de chiripa, ¿eh? Sí, de chiripa y ya veremos porque ya no nos libramos hace unos años de un temporal que nos hizo muchos desperfectos aquí y ahora solo falta que nos caigan ya piedras del cielo. No ha llegado muy lejos porque se ve que se ha desprendido de ahí, que es de donde falta, ¿verdad? Si cayese de más arriba haría un buen estropicio. En ese momento pasar un coche puede ser catastrófico, claro. ¿Peligro de que se caiga el monte? Ninguno. ¿Peligro de que de vez en cuando caiga un bloque? ¿Muy de vez en cuando? Sí, ahí están. O sea, nosotros no lo vamos a ver. No vamos a ver que se caiga el monte Urgul. Durante toda la jornada de hoy han estado rompiendo la piedra para poder sacarla a trozos. Según hemos podido saber, mañana el paseo nuevo de Donostia volverá a abrirse, recobrará la normalidad si es que el temporal lo permite.